hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este pequeño vídeo de compritas sí sé que estos tiempos bueno este año en sí digamos este no es un año como para hacer compras pero son cositas que tengo guardadas son compras que hice antes de toda esa locura de coronavirus aquí en méxico digamos de todo ese aislamiento y todo esto digamos así pero este fueron compras hechas después de del último vídeo de compras que les subí que ya tenía grabado solamente solamente me faltaba editarlo y subirlo así que dije bueno por qué no enseñarles estas cosas porque posiblemente este sea el último vídeo de compras este año 2020 porque por el momento al menos yo no planeo hacer a grandes compras este año este o al menos mientras o sea no se estabilice digamos que en la cuestión tanto de salud como la económica porque así como me encanta comprar cosas que me gustan así este también soy responsable y entiendo que hay cosas mucho más importantes en el momento pero pues a mi trabajo aquí en youtube es entretenerlos aunque sea un ratito así que si les gustaría a ver mis últimas compritas obviamente quieren saber es bueno creo que primero voy a empezar por esta bolsita de h&m que está rota y ya creo que mi hija ya la rompió o bueno no sé quién la rompió pero bueno este aquí están las cositas para mi hija un poco de ropita que lamentablemente ni hemos podido usar este bueno la hemos usado esta ropa en casa por así decirlo se la hemos puesto y todo esto pero este uno no puede me refiero usar ropa o zapatos a para salir a dar un paseo o algo así para disfrutar el día esté al menos tranquilo no y aparte pues no ni se recomienda verdad este no sé obviamente cuando voy a subir este vídeo posiblemente que el día que lo subo pues ya vamos a poder caminar más o menos bien quién sabe no pero pues la idea era que ella usara esta ropita pues digamos que esté próximamente pero pues no se ha podido pero pues se la enseño le hemos comprado estos shorts este estos son en tallas de 6 a 7 años le quedan un poquito flojos pero este no me gusta que la ropa le apriete digamos así que tampoco le quede muy muy chica o sea no le quedan flojos en el sentido de que se le caen pero este le van a durar un tiempo más y este realmente en este momento es lo que importa que la ropa dure un poquito más en cuanto a los niños digamos así y este ya no tienen etiqueta estos estos shorts porque este mi hija se lo o sea se la quitó pero este estaban con descuento me no se costaron como 130 pesos tal vez y el precio original era como de 250 o más o menos por ahí luego también aquí viene otro solcito que son solamente dos shorts es que tenemos planeados este planeado así como pues mucho se cree este unas a vacaciones en la playa y pues lamentablemente no se pudo y para cuando se pueda pues esperemos que todavía esta ropa y pues estos otros shorts como pueden ver rosita clarito con un cinto digamos así como de flores este la talla de estos por si les interesa también es la misma 67 años y también tenían un descuento y también costaron aproximadamente unos 130 última compra para mi hija que a mi hija si ha usado porque todavía pudimos digamos que salir unos días antes de la cuarentena salir a dar un paseo también este siempre cuando le compramos algo nuevo ella lo quiere usar no sé si les pasa a ustedes en casa esa ropa o ese calzado y pues entonces ha usado este calzado en casa me refiero a estas sandalias por si se ven un poco sucias pues la ha usado tanto para ir a la calle como luego también para estar unos días en casa más bien antes estuvo en casa con las sandalias y luego pudo salir un par de veces con ellas a la calle digamos así y este estas no son de h&m estas las compramos en una zapatería no me acuerdo del nombre pero este tampoco estaban muy caras creo que entre 250 y 300 pesos tal vez así que bueno si se ven usadas es porque si las las vamos con otra bolsita que es esta de sephora pero no solamente hay cosas de sephora aquí o bueno compras hechas en ahí sino que en ahí ahí sino que en otras tiendas esta es de sal y beauty supply siempre compro desde hace no sé esta será tal vez cuarta botella este de de acetona para quitarme en la los esmaltes que que ponga digamos así es de la marca beauty secrets y se lo he recomendado en en mi vídeo de los favoritos productos favoritos que casi nunca nunca mencionó se me olvida mencionar algo así y este y luego también unas compras en la tienda bellísima antes de la cuarentena antes de que cerraran la tienda y todo esto una de las compras es este polvo de milán y que había escuchado muy buenas referencias de él es el el que tengo yo es el número 02 nude hoy no lo he usado pero si me ha gustado este este esmaltes y también perdonen el ruido compré tres esmaltes valga la redundancia este es el número 054 el macchiato es el que están viéndome en las uñas el día de hoy este es el de a visu ya se vende visu en en bellísima obviamente no sé si todo porque pues no he ido últimamente ni he checado en la página web de bellísima este de essence a las 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 go así como entre rosa coral es el número 13 legally a pink muy muy bonito y este de catriz con 30 por ciento de descuento el número 58 good nails on only me me habían dicho que pues ya no se venderían essence y catriz en bellísima pero luego recibió un comentario en el perfil de instagram de bellísima de que si seguirán vendiendo estas estas dos marcas así que no sé a lo mejor la la chica que me de me atendió a que ya ves pues como que no no tenía la la información correcta o este o las cosas cambiaron yo qué sé y creo que es la última compra en bellísima es este delineador stay put mad de a de milani también es el que he usado el día de hoy y me está gustando mucho también había escuchado muy buenas opiniones sobre él así que estoy contenta de haberlo comprado luego te encuentro un par de cosas de una tienda que fue la primera vez que esté bueno es una misma cosa más que dos piezas nunca había pasado antes y se llama tweezers cool stuff y me compré estas dos no sé liguitas o como llamarían también ustedes que me recuerdan mi infancia porque justo fue cuando estaban de moda digamos así y pues ésta ya la he usado por eso no tiene etiqueta las dos creo que costaban lo mismo 39 pesos así que una negra y una morada y también encontré una cosa de miniso que son estos perfiladores para las cejas estos me costaron 49 con 90 como que no podía encontrar porque pasé como a tres tiendas perfiladores este no sé en esas tiendas me refiero y al final en una encontré estos así que pues vamos a probar qué tal me va con ellos porque alguna vez compré unos y no me gustaron espero que esto sí me guste y bueno ahora sí vamos a ver qué me he comprado en sephora y a la última compra que hice en sephora hace unas semanas y ya fue esta paleta de amris y este no sé si ya habrán visto la reseña de ella si no estará aproximadamente en el canal al igual que un maquillaje hecho con esta paleta también me compré de nuevo mi bálsamo labial a favorito que es este de jack black en el sabor a menta y última cosa que compré aquel día fue este protector solar con vitamina c de de la marca super group es como en spray y esté con la idea de que pues me llevaría esto a la playa pero pues lamentablemente no se pudo y pues ahora al menos en este momento ni puedo salir a la calle así que pues básicamente ni necesito esto pero pues espero que no se eche a perder rápido para pues para poder usar esto en algún modo bueno las siguientes compras son digamos que del super este mi esposo me hizo el favor cuando fue al sams de comprarme este desmaquillante de l'oreal desmaquillante bifásico que me gusta mucho para quitarme el maquillaje de los ojos lo pueden conseguir también en chelraui o en en walmart pero este no en en empaques de dos digamos así y sale mejor a comprar en sams un poquito mejor digamos así también compré esta crema de jergens coco hidratante para para el cuerpo también con la idea de digamos que llevármela a la playa pero pues ya ni modo al igual que este protector solar corporal de la marca banana boat ultra defense es de protector de 50 pues algún día ya lo usaré y también tengo estos dos desmaquillantes de nivea este pues también era la idea de llevármelo en este en la maleta este pues para la playa digamos así tampoco tenía pensado de este maquillarme muchísimo digamos así pero pues aún así no este quería llevarme una botellita más chica así que pues este desmaquillante pues me parió me pareció bien el tamaño para la maleta registrada porque tiene más de 100 mililitros y este una de las veces que esté mi esposo ahora sí que fue ya solo a la tienda al súper esta ya es una compra de la cuarentena me compró esta agua micelar de nivea con la tapita azul y vamos a ver qué y bueno la última comprita o al menos yo pienso que es la última compra es lo que yo recuerdo que tengo y esto realmente a tuvo que haber salido en el anterior vídeo de compras a pero pues se me olvidó porque pues está ahí la bolsa y todo bien escondido y yo o sea ni recordaba pero pues ahora les enseño a que alguna vez compré dos velitas de baja body works que tenían un buen descuento incluso aquí está el ticket que acabo de romper pero bueno y este si era creo que a la mitad si 50% de descuento así que las dos me salieron a 550 pesos y pues compré esta que es marshmallow a fireside realmente me equivoqué y tenía que ser otra de marshmallow pero pues ya ni modo me di cuenta solamente al llegar a la casa unos días después pero pues ni modo y otra que escogí es gui marshmallow también como pueden ver son navideñas las dos me parece o sea las dos de malvavisco pero bueno esta me lo sabe como bueno me sabe me huele como a galleta o algo así me gustan mucho los olores a galleta y pues nada pues la otra pues ya cuando la esté quemando pues espero que me guste pero pues fue un error pero pues ya no y bueno hasta aquí este video pequeño video de compritas ahora sí que yo creo que no va a durar más de 15 minutos o alrededor de 15 minutos de todos modos espero que hayan pasado bien este ratito conmigo como ya se lo dije al principio pues posiblemente este video de compra sea el último video de compras de este año porque así como me encanta comprarme cosas que me gustan que me llaman la atención las que quiero y todo esto al igual soy responsable y entiendo que este hay momentos en la vida al menos en la vida de uno en este caso pues básicamente en la vida de cada persona de este planeta que este uno debe de pensar en otras cosas más importantes así que pues tampoco es una tragedia para mí no poder comprar algo que pues tal vez quisiera y pues es mejor esperar a que se estabilice la cuestión de la salud y de la economía y este y entonces comprar pues algo que pues haya querido desde hace unos meses digamos así no hay que ser responsables y nada pero pues espero que hayan disfrutado este video se me cuidan mucho suscríbanse a este su canal síganme en mis redes sociales comenten cosas bonitas y nada les mando muchas veces y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video